... Código R, Nodocentro y Multimedios VIP presentan... ...Proyecto Cultura Regional. Con esta iniciativa se pretende acompañar los esfuerzos... ...que en materia de cultura se llevan a cabo en Marcos Juárez y Zona. Academias, instituciones, empresas, artistas, desarrolladores... ...encontrarán un canal mediante el cual podrán concretar... ...realizaciones de diferente índole, apoyados por un grupo de empresas... ...y un equipo de gente que con los años entendió que la cultura... ...debe ser desarrollada desde todos los ámbitos. Varias empresas, instituciones y organismos... ...ya dieron el sí para apoyar este proyecto. Necesitamos entonces que aquellos que tengan iniciativa... ...por llevar a cabo actividades culturales en Marcos Juárez o la región... ...nos hagan conocer sus inquietudes. A partir de estas, se estudiará la mejor manera... ...para lograr la concreción de cada proyecto. Mediante un simple procedimiento organizativo... ...se genera un vínculo entre los padrinos del proyecto... ...y los productores del evento. Sean estos artistas, desarrolladores, empresarios... ...o miembros de instituciones. El principal objetivo de Proyecto Cultura Regional... ...es potenciar las expresiones culturales... ...y crear un marco adecuado para que cada una de ellas... ...llegue a la mayor cantidad de público posible. Otro beneficio importante que aporta el proyecto... ...es que su contenido puede llegar hacia todos los estratos sociales... ...de la comunidad... ...generando eventos de excelente nivel... ...a precios de entradas sustancialmente menores... ...que aquellos requeridos por cada espectáculo. Las empresas adheridas recibirán documentación de curso legal... ...en concepto de apoyo a la cultura... ...y su aporte se traducirá en servicios publicitarios... ...brindándole una garantía de inversión... ...a corto, mediano y largo plazo. Proyecto Cultura Regional. Una iniciativa privada... ...que permitirá a Marcos Juárez y Zona... ...proyectar todo su potencial cultural... ...hacia los distintos sectores de la comunidad. Proyecto Cultura Regional. Un nuevo emprendimiento de Multimedios VIP... ...y las empresas comprometidas con nuestra cultura. ... ... ...